Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver como nos junta TEDx, bienvenido Matchmaking, vamos a ver como hace el matchmaking Y este cual es, que no lo se El taxi El coche es ese tío Te salen los retro rally en nivel de juego Joder, he aceptado 2 de 12 Espérate Espérate a ver que ha hecho esto Yo cuando empiezo así Cuando empiezo así Es un Mitsubishi Ah, si es verdad Rui Man se echa la mano a la cabeza Vale, vale, vale No me salen más rally retro Porque los tendré con más nivel Claro A mi me salió 5 de 12 Entramos Bueno, vamos a ver como han hecho los equipos Si ha hecho 5 y 4 Que sería lo justo O ha hecho 6 y 3 La última vez hizo Éramos 6 creo Y me dejó a mi en el equipo contrario Me parece que pasó eso Eran 5 por un lado Hace lo que le da la gana Hace lo que le da la gana Creo que si Creo que la última vez que jugamos Éramos 6 Hicimos Vamos a jugar esto Para jugar contra otro equipo Entonces puso a 5 por un lado A mi me dejó solo en otro equipo Los de mi equipo Que íbamos perdiendo Se salieron todos Los muy cobardes Y me dejaron solito Así que los 5 cabronazos estos Me pegaron la paliza Pero El premio se lo lleva Tanto el que pierde Como el que gana El equipo Los dos equipos Pues ha puesto 6 y 3 Espero Espero que no haya echado a nadie Parece que ha puesto 6 y 3 Vamos a verlo A ver si Ah no Juanchi Draco Ha puesto 5 por un lado 1, 2 3 por otro Que cosa más rara ha hecho En la foto O sea que nos ha dejado a Chewbacca Y a Camina Siempre me hace lo mismo El puto juego este 5 contra 6 Y Esto que hay que hacer Ah el rey Yo la verdad es que No estoy muy atento ya a esto Bueno el juego El juego este Es que Ya os digo Que a mi Y más en juego En este sitio Tío Mita 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 Bueno Chicos No hemos hecho una croqueta todavía Vamos a por Juanchi Vamos a por Juanchi Vamos a por Juanchi La ha cogido otra vez No me gusta nada El circuito Ah se lo han quitado a Juanchi Bueno vamos detrás de alguno de los nuestros Vamos detrás de alguno de los nuestros Este circuito es que no me gusta Porque no se ve nada No se ve nada No se ve nada Y como no se ve nada Mi velocidad ¿Dónde está mi velocidad? Anda Muy bien Aquí me he quedado Venía por mí Venía por mí Me he quedado parado No salía el coche Muy bien Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Ruman! ¡Me ha atado todo a mí! ¡Yo! ¡Un negocio así por el medelante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No corre! ¡No corre una mierda! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre una mierda! ¡No corre una mierda! Bueno, hemos perdido la primera Hemos perdido la primera 0,51 ¡Vaya vergüenza! ¡Vaya vergüenza del tío! ¡Vaya vergüenza del tío! ¡Captain Antavoli! ¡Bienvenido! ¡Y somos menos! ¡Pues no! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria todavía! ¡Espérate que ahora nos vamos a quedar nosotros menos! ¡Ahora se va a ir la gente! ¡Ahora se va a ir la gente! En cuanto... Como se os ocurra ganar esta... ¿Esta qué es? ¿Supervivencia? ¿Esto qué es? ¿Infectado? ¿Esto qué mierda es? ¿Estoy yo infectado? Sí Estoy infectado Venga, vamos a tocar a los... Sobrevivientes Como dice aquí Sobrevivientes Yo sé que nos peleamos nosotros solos tío Venga güeyes Bueno... La croqueta... No podía... No podía faltar la croqueta Aquí me quedo No podía faltar la croquetita Ese es acojonado Me ha visto salir de golpe Ah no, ese es de los míos tío Ese es más malo que yo tío Jajaja Mira ese ya se ha ido Yo creo que ya se está viendo gente Creo que ya se está viendo gente Ay mierda ¡Infectado! ¡Nuestro querido amigo Luis! ¡Me he cargado a nuestro querido amigo Luis! ¡No quería tío! ¡Yo no quería hacer eso! ¡No más Juanchi! ¡El empujoncito! ¡Oh! ¡Traco! ¡Lo siento tío! ¡Yo no quería! 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 ¡Ya se han liberado todos tío! ¡Ya se han liberado todos tío! ¡Ehh! ¡Ehh! Este equipo, este equipo mío creo que es muy malo eh! ¡Ehh! Este equipo mío creo que es muy malito! ¿No! ¡En serio no quería! ¡Chau! ¡En serio! ¡ respect glyibera! ¡A laandinav nuanced! Deine Mein ¡No! El Rymar este es un experto en esto, eh Nada, no vamos a lograr nada No, pillo, no llevo... Va, porque ha tropezado Bueno, esta no da victoria, ¿no? Hasta que no acabe esta no da victoria Bueno, ahora, como dice por ahí Corred putas, corred que viene la policía Un superviviente Bueno, le han puesto a ellos uno más y a nosotros uno menos Tiene huevos la cosa Yo me voy a mi casa, tío, esto me da mucho miedo Viene por mí, viene por mí Qué mala persona que es, Rymar, tío Nada más que me quiere capturar, tío ¡Oh! ¡Otra mierda! ¡Otra mierda! Vaya castaña, tío Vaya castaña, me he tropezado con él, tío Solo queda uno, macho Estamos muertos, estamos muertos Me he hecho gracia No No Esto Esto es del equipo Nuestro Estos saben que son nuevos, tío No son malos, pero es que los otros son peores, tío A ver, el Donkey con ese Ahora se saldrá Ahora Ahora se saldrá Seguro el otro se sale seguro Ya van ganando los otros No podemos ganar, yo me salgo Equipazo Bueno, chicos, no cantar victoria Ya sabéis que ahora Hecho a todo el mundo Hecho a todo el mundo del directo Y hecho a todo el mundo del club Ahora cuando vayamos terminando Ah, no se ha salido, tío O si Lucas Y Donkey Kong Está en el equipo azul Toca... Vale, tenemos que... Que no nos metan banderitas Que no nos metan banderitas Venga A ver A ver por dónde vienen aquí, tío No me gusta este... De los juegos... La verdad es que este juego no me gusta mucho Pero... Este menos todavía El puto Ruiz Man, tío La verdad es que no sé cómo no... No sé cómo no lo he... No lo he echado ya, tío Al Rima este ¡Ay! No le he dado A buen día, macho Eh... Fachi, no molestes No molestes, no molestes, Fachi No me por culo Si yo lo que hay aquí Poniéndose en medio Ah, mierda, tío ¿Qué, qué? ¡Vale a ese, tío! No lo he visto No, no se ve una mierda, tío Juanchi Corre con una bandera ¡Hermoso! Está molestando, Juanchi Está molestando, tío ¿Qué estrategia es esa de juego, tío? ¿Qué estrategia de juego es esa? Nada, no... Esto... No... Llevan los coches sin tunear Y sí Y yo llevo... Yo creo que lo llevo tuneado Pero me da igual Ah, le ha apuntado ¡Qué por culero el Juanchi! Y qué por culero Está ahí en su sitio Tira por una bandera Casino Burrío Que eres un burrío Puto Ruimán Bueno, voy a empezar a cambiar Seguidores Voy a empezar a cambiar el club Voy a empezar a cambiar A toda la gentucilla Va a tener razón, Paulita Cuando ha dicho Hola, gentuza Gentucilla Con cariño, dice Pero bueno, yo no lo estoy diciendo con cariño ¿Viste por dónde se entraba aquí? Mantela perdida, tío Es que no me entero en este puto campo No me entero Me parece una mierda el sitio para hacer esto Ya está el foglio nero de Juanchi Mira Tira pa' tu lado, Juanchi Tira pa' tu sitio laterale No me entero No me entero Bueno, hemos apuntado por lo menos la del honor Mira que una locura esto, tío Ay, me cago en el puto Ryman de mierda Qué suerte, tío Nada, no, una, una hemos apuntado Anda, yo estoy dando la vuelta ahí Pero, tío Trece segundos, no llego ni a cogerla, tío Me cago en todo lo que se melea Bueno, yo no llego, no llego Pues no hemos metido la del honor La del honor La del honor Lleva un Audi 4 sin tunear Un Lancer sin tunear Estos pobrecicos No, bueno A ver si se quedan hasta el final Y por lo menos Éramos capitanes de equipo Para lo que me ha servido Ah, ya está, ya se ha acabado Anda, toma por culo Y se queda en segundo Al final del campeonato Bueno, pues, mira Adiós Los juegos del hambre ¡Vaya una mierda!